muy buenas tardes estimados especialistas facilitadores en esta oportunidad vamos a trabajar cómo evaluar las actividades que se están planteando en la plataforma virtual para ello vamos a hacer lo siguiente ingresando con nuestra clave actualmente yo estoy ingresando con la clave del maestro José Orlando Baramazini vamos a mis cursos él está inscrito como profesor en esta aula virtual ingresando ahí notarán que tenemos dos actividades de interrelación uno es el foro y el otro es la tarea vamos a ingresar al foro de esta manera vamos a dar un clic ingresando de la misma manera como ingresaron nuestros participantes nosotros vamos a ingresar a actividades del foro presión aquí para responder el foro en este caso nosotros vamos a responder a todas las participaciones de nuestros estimados participantes como verán en el aula del profesor Orlando casi un 80% ya han participado entonces lo que vamos a hacer hoy hoy día es como ustedes estimados facilitadores van a retroalimentar van a volver a decirle si está bien está mal el comentario está ok de esa manera tenemos un alumno de prueba y este es el mensaje que él ha mandado quizás está fuera de contexto entonces para ello ustedes deben entrar de esta manera vamos a darle acá responder este mensaje porque debemos responder aquí y no acá porque cuando yo respondo a este tema es concerniente a toda la participación general de todos los los integrantes de esta ola pero en esta parte cuando yo voy a darle clic en esta parte donde dice responder este mensaje esa es la actividad correcta que debemos hacer porque si tengo 30 participantes en mi aula virtual las 30 personas tienen que perdón los especialistas deben responder a las 30 personas respuesta por respuesta vamos a darle un clic en esta parte responder a este mensaje esperamos que carga muy bien en esta parte esperamos que carga simplemente lo que nosotros como especialistas en este caso vamos a levantar las observaciones es decir lo bueno de su contenido lo malo de su contenido del que está respondiendo el participante si está fuera de contexto ustedes deben hacerlo con basándose en las normas legales quizás a veces emocionalmente quisiéramos que sea así así pero la norma nos dice tal cosa la ley nos dice tal cosa entonces a veces es bueno que a nuestros participantes le citemos la fuente para que no hablemos casi mucho nosotros sino que simplemente las leyes las normas y las fuentes de primera mano sean las que consoliden los aprendizajes habiendo hecho esta parte y contestando a todo simplemente vamos acá y le decimos responder este mensaje antes de responder a este mensaje vamos a ver que nos trae si tú deseas que te notifique a tu correo o simplemente le das responder este mensaje habiendo respondido damos responder este mensaje y vamos a esperar que carga y notaran miren acá dice alumno de prueba y ya por acá debe aparecer el comentario del profesor orlando por eso es necesario que al momento de que nosotros editemos este esta esta parte de acá si suponiendo que se me ha escribido algo donde está el lápiz le doy un clic y allí yo puedo escribir de esta manera estimado o estimada sabiendo si es mujer o varón estimado en este caso está respondiendo al alumno de prueba maestro de prueba así es necesario poner con su nombre propio porque porque eso le da una perspectiva más personal el participante se va a sentir satisfecho cuando es el especialista le responde de manera personal nunca nos olvidemos de eso en este caso ya le vamos a dar modificar el tema volvemos al foro y en esta parte ya debe aparecer ya debe aparecer todo el comentario nos vamos al final y en esta parte está a ver estimado maestro de prueba si sería juan si sería juan aparecería estimado juan si sería carla estimada maestra carla con nombre personal y así de esa manera nosotros podemos hacer este tipo de respuesta ahora vamos a la segunda actividad volvemos al aula virtual y en esta segunda actividad la que vamos a hacer es la tarea cómo revisar la tarea en este caso de las tareas simplemente vamos a ingresar aquí ahora aquí tenemos el trabajo de todos nuestros estimados participantes y aquí tenemos el alumno de prueba hasta dos veces ha hecho pero vamos a calificar mira notarán que acá dice corregir y puntualizar acá está simplemente para guardar en esta parte está para solamente ver esto ya hemos dicho corregir y puntuar este de acá para mover y este de acá para ocultar y este de acá nos sirve para eliminar vamos a calificarle corregir y puntuar teniendo el trabajo a esta parte simplemente le voy a poner un 15 y le doy modificar notarán en este caso si ustedes se dan cuenta que aparece revisado y cuando el alumno de prueba vamos a cambiar a vista de estudiante y cuando el alumno de prueba estoy corrigiendo no voy a poder visualizar y cuando el alumno simplemente ingresa simplemente va a ver que sus notas aparecen de la manera correcta vamos a hacer otra vuelta vamos a entrar a vamos a estar como como estudiante miren notarán vamos a entrar a la tarea y los estudiantes simplemente van a visualizar en este caso si yo ingreso con el alumno de prueba al cual he calificado va a aparecer aquí su tarea y su estado de calificación volvemos a nuestro rol de profesor para volver a hacer esa misma actividad nunca nos olvidemos que todo es editable si a por b he cometido un error simplemente ingreso donde está el lápiz vamos a ver a la tarea notarán acá que aparece revisado vamos a calificar otro ejemplo de como poder calificar dice corregir y puntuar voy a darlo allí se ha subido un archivo de prueba nada más y en esta parte de acá voy a ponerle un 18 de acuerdo a como pueden ustedes modificar le doy guardar simplemente poner la nota y modificar y con eso va a cargar de nuevo y debe aparecer así ahora todos los que han sido subidos después de la fecha va a decir vencido todos los que han subido en la fecha va a aparecer normal con eso ya podemos decir que debemos calificar por orden de llegada ya ustedes como especialistas simplemente ya sabrán cómo poder hacer eso muy bien me despido para que ustedes puedan calificar y cualquiera consulta ya saben mi teléfono no 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 no